La portada atlántico de este sábado 3 de diciembre se abre con una información sobre la planta de Estelantis Vigo. Alerta en Estelantis Vigo ante las inversiones del grupo en otras plantas y nuevo ERTE. Preocupación por la falta de concreción del gobierno, las ayudas públicas que necesita, aunque hay buen clima de diálogo, mientras la multinacional invierte en Marrocos o Orgelia. La Junta llama al Ejecutivo a hacer los deberes con los fondos europeos. La factoría baja este año un 20% de la producción por la crisis de los microchips y prevé otro ERTE para 2023. Más informaciones las abrimos con varias de carácter económico. Empresas de Vigo y Moss buscan sitio en Portugal por los problemas con los comuneros. Baja el paro en Vigo y la provincia pero se crea menos empleo que hace un año. Pide inteligencias nuevas por el crimen del garaje de Vigo. El gobierno mete en el PERTE la hidrogenera del puerto Vigues. En Atlántico TV, Nuria Toca, presidenta de Vigo y Reper, señala que buscamos que la gente de fuera piense en Vigo para reparar o construir barcos. La imagen central del día es para nuevos eventos de la Navidad Viguesa. La Navidad Viguesa suma circo y musical. Abrieron sus funciones el circo de Nadal y Peter el musical, repletos de público en su estreno. En la imagen se ve el circo de Nadal, instalado ya en la avenida Castelau, que abrió sus funciones con payasos, equilibristas, malabaristas y acórbatas. Otra imagen es para un nuevo caso de ocupación en Vigo. Ocupan una casa en Cabral cuando el dueño tapeaba la finca. Completamos nuestra portada con dos informaciones de carácter deportivo. Caballero ratifica que la grada de marcador estará lista el 12 de marzo. Fue levantada la estructura de la cubierta. Desiré Vila, atleta gondomareña, al recibir la medalla de oro al mérito deportivo, señala que el deporte me salvó la vida. Desiré Vila, atleta gondomareña, al recibir la pena de oro al mérito deportivo, señala que el deporte me salvó la vida.